Sabor, sol y muchas playas son la esencia del carnaval en Isla Colón, Bocas del Toro. La junta de este festejo ha dicho estar preparada para recibir a cientos de locales, nacionales y extranjeros que acuden todos los años para pasarla muy bien por allá. Nosotros iniciamos el 9 con la coronación de las tres reinas, porque tenemos tres reinas que son de aquí, de Bocas del Toro Isla. Entonces seguidamente seguiremos con lo que son los culecos, con lo que son las comparsas, con lo que son los diábitos y los invitamos a que vengan porque tenemos una seguridad máxima gracias a toda la fuerza de tarea en conjunto. Mi nombre es Adelia del Carmen Goff, reina de los carnavales Bocas Light Road 2018. Los invitamos a todos a que vengan a participar de nuestros hermosos carnavales sanos, saludables, lo pueden disfrutar con familia, amigos, entre otros. Adelia del Carmen Goff.